La Liga de Campeones No por eso deja de ser peligroso y no por eso deja de ser un rival incómodo Más sin embargo sí me parece con todo respeto que está lejos de ser ese Toluca al que todos le temíamos, esa es la realidad En cuanto a la Liga de Campeones el equipo michoacano quiere ganar a Mutagua Aunque sabe que será un partido muy peleado Pero el conseguir el primer lugar del grupo los motiva a sumar Entonces sería un gravísimo error de los zapatos el pensar que va a ser sencillo Por más que no ha sumado Sería un grandísimo error pensar que en Honduras va a ser fácil Pero que no va a ser de ninguna manera sencillo Pero sí podría ser un partido clave porque pues de ganar Ya nos tocaría todavía un partido más en casa Y ganando esos dos partidos seguramente estaríamos amarrando el pase El duelo ante los Diablos Rojos será hasta el fin de semana en La Bombonera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video